Son las noticias, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz realiza la donación de equipo de protección a trabajadores de la Clínica 71 del Seguro Social. Los empresarios coinciden en la necesidad de dotar de insumos básicos a los trabajadores de la salud que están en la primera línea en la batalla contra el coronavirus. El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz reconoce el trabajo realizado por los elementos del sector salud en apoyo a la población contagiada por coronavirus. Los trabajadores del sector salud han demostrado un gran profesionalismo al atender a pacientes con coronavirus y ayudarlos a vencer la enfermedad, pero es necesario dotarlos de los insumos básicos para que ellos no se contagien, como ha estado sucediendo en todo el país. Este martes acudieron al llamado realizado por los trabajadores de la Clínica 71 del Seguro Social, quienes instalaron un centro de acopio de ayuda para personal médico. La donación ha sido recibida por el doctor Osvaldo Burgos y consiste de 280 litros de cloro, 100 litros de gel antibacterial, 200 caretas, 700 guantes de nitrilo, 8 sprays desinfectantes de superficies, 30 dispensadores para gel antibacterial, 5 embudos, 20 atomizadores para cloro, en fin, una serie de insumos que son básicos para todos ellos, para su trabajar en el día al día. El personal médico se encuentra en la primera línea de defensa en esta situación tan difícil por la que atraviesa México y el mundo. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.